Es Radio. Bueno, la verdad es que está el panorama, no sabe uno por dónde empezar, así que yo te voy a ceder los honores. Déjame saludar a Dieter Brandao. Buenos días, Federico. Ayer he escuchado, hemos escuchado a Trillo en tu programa, hemos escuchado a Pujalte, a Pluripujalte, podríamos decir. Y claro, otra que ha salido, estabas ahora recordando, Ana Torme, Ana Torme. Y entonces, Pepe García Domínguez, buenos días. Muy buenos días. Dieter, tiene una memoria. Sí, porque yo no sé quién es Ana Torme, para empezar. Bueno, pues ves, esta es la tercera que sale con Trillo y con Pujalte. Y Ana Torme, en época del grupo parlamentario de Aceves y de Zaplana, era una diputada muy importante. Y simplemente, por casualidad, porque como ayer era el que iba a salir en los papeles, era Pujalte, Trillo y Ana Torme, pues metí a Ana Torme en Google y la primera referencia, lógicamente, es PP.es y la segunda, Congreso.es, aunque ahora está ella en el Senado. Pero lo que es la primera información que aparece es una noticia nuestra, con el anterior diseño de Libertad Digital del año 2008, en el que el titular viene a ser algo así como Ana Torme arremete contra Soraya Sáenz de Santa María por no cogerla ni siquiera el teléfono. Y ella cuenta la primera mini revolución que se formó en el grupo parlamentario cuando la dan la patada. Dice, y fue su secretaria la que me informó que me mandaban a seguridad vial o algo así. Y cuando quise ponerme en contacto con Soraya Sáenz de Santa María, ni siquiera se puso al teléfono. Eso en el año 2008. Pues mira, qué casualidad. No, una casualidad. Bueno, pero comentábamos antes también que, claro, es que esto es lo del padrino. O sea, viendo a la vicepresidenta, no sé si con unas copas, pero de luego con unas ganas de juerga realmente tremendas, estábamos discutiendo a quién le hace el signo de ven pa'cá, ven pa'cá que es lo de... Antonio Sainz no se lo hace porque parece que entra por otro lado recordemos el momento Zoido quizá, que también estaba Zoido que se negó a subir ahí al bailoteo a lo mejor era Zoido dice que estaba muy triste que no se quería subir a esa cosa pero ella estaba desatada la secuencia completa la tienen en libertaddigital.com y merece la pena ver la rumba que se demarca porque en ese momento estaban cayendo a metrallos eso del padrino mientras unos están o después de la comunión o de la boda de la niña pequeña pues están ahí repartiendo la tarta y la tarantela es otro estilo mientras suena la música o el tindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind tiro en la cabeza en la barbería, o sea mientras rueda la sangre por los urbios por el Bronx, por aquí, por Harlem y por allá, mientras suena la tarantela y todo sigue y la familia contenta bailotea, se toman dos copas se pasan de copas, jajajaja se pone el sombrero para atrás en fin, estas cosas que cuando la gente bebe demasiado. Oye, ya puestos a hacer el show que en Libertad Digital pongan ya los dos vídeos de los dos bailes más famosos de las dos vicepresidentas de la Vega bailando en la Pasarela Maputo y Soraya se de Santa María y que la gente vote que vicepresidenta baila mejor. Bueno, yo creo que estaba más contenida vice excepto en el vestuario, que era una tendencia africana. Que el vestuario era homenaje a Miriam Makeba, la de pata pata y además iba con Leire Pajín, que esa no estaba contenida, se estaba de esparrama pero bueno pero, perdón y esa secuencia se combina en Libertad Digital en una portada pues muy ilustrada pero muy gráfica y muy representativa de lo que ha pasado en las últimas 48 horas con el rostro de Mariano Rajoy Federico Trillo, Rita Bárbara y Pujalte. La información que hoy nos cuenta Pablo Montesinos es contradictoria con todo lo que venimos contando desde el pasado fin de semana. Génova cree que el deterioro electoral por rato será mínimo. Esta es la información o los datos. Como Pablo es tan formal, no quiere decir Génova quiere creer o dice creer pero cómo no va a tener... Es posible que incluso haya alguno que se lo crea No, no, Ariola O esté haciendo que otros se lo crean Por supuesto ¿Y qué más quiere Mariano? Que no cambiar nada Lo que ha hecho es un videoblog Vamos, lo que él entiende por videoblog Y bueno, combinada esta información con el titular que hoy lleva la portada a la razón Rajoy ve detrás del caso rato maniobras externas contra su gobierno que es un poco lo que contaba Bueno, que contó aquí Paco Maruenda contra su gobierno, contra su persona En cuanto a externas dice externas del gobierno y del PP No, no, no O sea, es una cosa interna O sea, externas a la marianesa Algo huele a podrido de Dinamarca Algo huele a podrido aquí en Dinamarca Sobre el videoblog que comentabas de Mariano Rajoy ayer hay un análisis la verdad es que bastante certero en el diario El Mundo de Carmela Ríos los nueve errores del videoblog de Rajoy y bueno, lo divide en nueve partes dice, abran las ventanas porque se centra en ese despacho que parece que no tiene ventanas que está cerrado por lo oscuro que está Rajoy mira hacia arriba y es cierto que en la grabación se le van los ojos muchas veces hacia arriba que además es el signo de que miente cuando Rajoy está mintiendo siempre se le va un ojo por encima de la gafa uno además si os fijáis siempre es que Rajoy miente mal es una de las pocas ventajas miente mucho pero miente mal entonces tú lo ves Felipe mentía muy bien sobre todo de joven y era un problema porque es que casi te convencía de que el día era noche no, este siempre se le va un ojo se le escapa como una sonrisilla cuando miente y un ojo se le sabe por encima de la gafa le mira así como de ojo arriba una locución que no acompaña porque está leyendo claro no se sabe el texto ella lo denomina el síndrome de las banderas cortadas y es cierto que en el plano aparece la bandera de España pero cortadica dice venga una cosa moderna que pase el iluminador porque no hay luz parece que está en una cueva arreglado pero informal tampoco parece que la indumentaria que llevase a mí no me parece mal camisa y corbata pero si el problema es la cara lo de menos es la camisa un micrófono invisible bueno un micrófono que está en la corbata y se aprecia es un detalle arriba las manos dice entrelazadas casi encadenadas las manos del presidente aparecen juntas encima de la mesa durante todo el mensaje no varía signo de nervios también y que lee el presidente dice la mesa de Rajoy constituye toda una invitación para no prestar atención al mensaje y es cierto está repleta de papeles repleta de cosas y bueno pues parece que te estás fijando en lo que tiene encima de la mesa y no en el mensaje el equipo ¿cuánta gente vio ese videoblog? pues se lo habrá visto en todas las televisiones no no es que tiendo a creer que estas cosas son perfectamente triviales pero lo que es la imagen sí se ha visto mucho y a mí me recuerda más a la imagen de un búnker doméstico de los que proliferaron en la América de Kennedy y demás en el que sonaba una sirena y de pronto dónde está la familia y estaba metida dentro y es la contraposición de la caseta del PP juega arsa arsa ven pa' ca chaval y el del otro de un búnker que es verdad que es una iluminación floja mal hecha y artificial como si estuviera en una burbuja había un artículo muy brillante viene es que el arduino viene riéndose bueno claro el que quiere usted que haga después de haber visto esa película pero ha visto pero se refiere al padrino a la película de la vice en plan a mí la región bueno una sería pajares y exceso y la otra sería pues más bien torrentiana sí sí ella está en plan torrente ¿verdad? sí todo un poco fincañí perdón yo quería decir que había un artículo muy brillante en nuestro periódico hace unos días que comparaba el despacho de Obama presidente de un país jovencísimo que tiene apenas 200 años con uno de los países más antiguos del planeta tierra que es España todo el mundo ha visto el despacho Oval un millón de veces tú ves el despacho del presidente de un país que tiene más del triple de edad que los Estados Unidos se parece el despacho de una franquicia de una compañía de seguros de Albacete pero además a punto de ser desalojado de una cutrez de una cutrez plástica ¿cómo que no? desalojado mira sabes lo que yo estaba recordando porque cuando yo llego al periodismo cuando me rapta Pedro J dejó las niñas de Lope de Vega no niñas niñas de 17 años las chicas de Cove de Lope de Vega por el periodismo maldito de jefe de opinión pues es en el 82 en febrero y son las elecciones en octubre entonces el día de las elecciones pues me lleva a Carlos Dávila y dice bueno vamos a ver qué pasa en la sede de UCD porque el ministro del interior Martín Villa daba los datos en la sede del partido y era por Colón o por ahí y entonces llegamos a un sitio que estaba oscuras no había nada no había una luz UCD no había nada digo pero es aquí sí 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 que es aquí que es aquí que está muchas veces entramos allí y por un pasillo que había unas lucecitas como de cuarto de los niños esto para que los niños no tengan miedo y esas cosas pero muy poca luz llegamos ahí a un fondo y ahí al fondo con un par de también pero como como la mesa de Mariano o sea una cosa parecida una mesa de papeles una cosa ya como provisional de que nos está que ya me voy ya me estoy yendo como en la rumba y estaba Martín Villa con unas gafas de esas como la de Silva Muñoz que eran de el UHF cuadradas gordas y tal pero oscuras como de torturador argentino o sea una cosa brutal y un montón de papeles como las de Pinochet iba no tan negras eran más oscuras o sea tenía un toque caoba una cosa rara bueno exacto exacto bueno y entonces iba dando los datos y era ya ya son 200 los escaños del del PSOE y UCD que había convocado las elecciones que tenía 160 escaños y de estamos luchando por el décimo tercero en 12 12 a 202 entonces claro el espectáculo dice pero como es posible que un partido que ha hecho la transición que ha hecho la constitución que tenía unos cuadros que ya le gustarían el mejor de sus sueños a cualquier partido y cuyo único y cuyo único problema es que no era un partido bueno si había sido un partido llevaba siendo un partido año y medio o dos años pero era igual el problema es que es que se había ido el fundador se había creado el partido lo crean en Palma de Mallorca con tan buena suerte tenían tal apoyo tal que se crea hay una huelga y no pueden salir los del congreso se quedan sitiados el congreso de Palma sí señor que ahí es donde se descuartiza la UCD la UCD deja de ser una asociación un conglomerado y se crea un partido y ya sale muerto también como partido y luego los personajes que dirigen el partido popular actual y la UCD entonces son intelectualmente no vamos Einstein al lado del actual presidente pero digo en la idiosincrasia personal eran muy similares sí sí eso es que no es una cosa como Coriácea es como de Galápago de Tortuga o sea hay algo en ellos yo decía esta mañana que es que claro cuando alguien dice que después de lo de Rato de lo de Trillo de lo de Pujalte yo todavía estoy atónito con lo de Pujalte no no y lo que va saliendo porque mientras la otra baila rumbea se toma rebujitos y pide jarana bueno van cayendo los muertos bueno es que el Bronx corre la sangre por las Encantarillas el siguiente de la siguiente del siguiente será seguramente la Cospedal eso está clarísimo y bueno pero yo estaba en el descanso cuando nos vimos en el descanso del Real Atlético cuando nos informaron que dice Ariza oye oye que ha salido Trillo y Pujalte gente de Lopu los conoce bien increíble oye bueno Pujalte estaba en el palco pero huyó en el descanso porque yo lo vi al entrar y no lo vi al salir o cuando dice Pujalte digo hombre no es que tenga así un impulso periodístico porque además siempre te engañan pero digo hombre es muy simpático igual que Trillo sí entonces hay que agradecerle que siempre están no no pero Pujalte y este es la directiva del Levante lo cual demuestra que su nombre es forzado pero como tiene ese afán por el pluriempleo que en otro país llamarían corrupción a ver si también es de la directiva del Valencia pues hoy hoy el país el país aporta más información al respecto y el dato del café sí 5.000 euros se les pagaba 5.000 euros por dos cafés y una visión privilegiada esto es lo que dice el responsable de la constructora en este caso de la economía sí las frases que dice el responsable Armero es que él recibía el que recibía el asesoramiento era yo es verdad que no eran informes sino que nos sentábamos y yo le preguntaba por dónde iba la economía y si creía que la crisis sería pasajera o no toda empresa tiene que tener acceso a nivel político no hay informes sino trato personal y coaching nos dijo ¿había coaching? nos dijo que no había ninguna incompatibilidad las grandes consultoras no sirven hablan otro lenguaje él prefiere a los políticos en este caso es una tarea de lobby ¿no? y luego una de las respuestas es lobby es de soborni fue como que lobby pero si era tomaba un café yo de mayor ¿sabe lo que quiero ser? no asesor verbal asesor verbal porque es la profesión mejor pagada de este país perdón termina Rosana una de las respuestas de Pujalte de las muchas entrevistas que concedió luego me concedería a Trillo la entrevista a Dieter en esas declaraciones exclusivas pero dice Pujalte me siento muy satisfecho con el trabajo que hice porque la empresa ha ido bien y hoy es solvente ha superado la crisis y sigue contratando a trabajadores está muy bien que dos diputados tres diputados que un diputado al margen de su función esté cobrando mensualmente de una empresa a mí me parece indecente si la empresa que lo haga además por una información personal de cómo va dice la economía hombre para eso coger los medios de comunicación incluso las declaraciones de los encargados del ramo y te lo dicen pero aunque sea una cosa honrada legal ya me parece no, no, no legal es una cosa honrada déjame aunque sea una cosa honrada y legal a mí ya me parece indecente o no me parece bien que un diputado al margen de su sueldo de diputado esté cobrando por asesorar a una empresa en este caso perdona Dieter cobrando más que el sueldo de diputado sí, sí 5.000 euros 5.000 euros por dos cafés al mes no está mal en este caso ya no estamos hablando de una cuestión ética o no porque con las incompatibilidades que encima quiere ampliar Rafael Hernando realmente esto se puede bueno él como el pobrecico sin letrado pero ha dicho que quiere ampliar las incompatibilidades serán las compatibilidades porque sí las sí como diría Chávez se ha batrucado se ha batrucado que no lo ha dicho pero en este caso ya no estamos hablando de una cuestión ética o moral de si estaba bien o no sino que si es cierto lo que publica el país porque alguien se lo ha pasado el país el país lo que dice es la agencia tributaria tenía esos datos y como ha visto que esto ya no es un debate ético o moral sino que es una cuestión que puede llevar a algo más porque no hay trabajos porque no hay tal le vamos a mandar estos datos a la Fiscalía Anticorrupción y aquí es donde se abre otro debate porque ayer cuando hablábamos con Federico Trillo le preguntábamos ¿y usted qué tiene que decir sobre esto? que ha sido ministro de justicia y presidente de las cortes y él decía de justicia y de defensa sí, sí pero de justicia lo digo por la ley y él entre otras cosas decía ni la agencia tributaria ni la Fiscalía Anticorrupción se han puesto nunca en contacto conmigo y entonces al margen del problema que tendrán o no Trillo, Ana Torme y Pujalte es donde volvemos a ver otra vez el mismo modus operandi que llevamos viendo en las últimas semanas unos datos que se supone son confidenciales que tiene la agencia tributaria ahora mismo ninguno de los que estamos aquí porque nadie lo ha explicado sabe si se los han mandado a la Fiscalía Anticorrupción porque no lo sabemos nadie ha dicho bueno, sí sabemos que por ejemplo los de Rato los mandaron y los rechazó dijo aquí no hay caso no, lo que dijo es que estaba todo muy verde es eso que no tenían caso es decir que eran indicios pero que lo tenían que trabajar había que trabajar pero en este caso no había un delito claro que según están las cosas todo el mundo y las cosas están aquí a flor de piel todo el mundo sabe que esto iba a ser un escándalo político lo que no sabemos es si hay caso judicial porque en este momento ninguno de los afectados ha recibido un papel una citación un nada de señores la Fiscalía Anticorrupción les está investigando y los únicos que recibieron esos datos son el diario El País que dice que la Fiscalía Anticorrupción ha recibido los datos de la agencia tributaria pero vamos a ver a mí me da igual quien los haya filtrado o de dónde proceda esa información la cuestión es si un diputado emite informes verbales lo cual ya es perfectamente irregular y sospechoso porque nadie te paga a mí nadie en la vida me ha pagado por informes verbales salvo Federico en las tertulias esto es muy público y notario además no me paga esas tus cifras lamentablemente yo no puedo competir con Dios si yo quiero tener a Pujalte aquí para darle alegría y pluriempleo y tal yo no puedo pagarle 5.000 euros al mes por dos comparecenos pero vale pero por lo demás yo no puedo pagar eso el mercado no lo permite pero la visión privilegiada de Pujalte la conocemos todos la hemos visto en el Congreso de los Diputados en la tribuna es tan privilegiada como la que pueda tener cualquiera que pasa por la calle no tenía ni puñetera idea de lo que estaba pasando con la crisis ni puñetera idea no es que él no tenía ninguna crisis sigue sin tenerla si a ti te dan 2.500 euros era la visión era la visión del bombero torero es decir no sabía nada además es que es gracioso ah una cosa era como aquel diputado que había del grupo regionalista valenciano que se presentó en las cortes y lo primero que hizo y poner en el atril pum una naranja que le da chiquillo unión valenciana unión valenciana pum no no antes de chiquillo el anterior Vicente González Lizón que fue el primero llega pum y pone un eso digo ya verás ahora va a venir Hipólito Gómez de las Roces que es el creador del regionalismo ahora nacionalismo que lo forma con los curas de la diócesis de Zaragoza y cuyo símbolo era el botijo y eso es no se llevarán el agua los catalanes no se llevarán el agua y digo ya verás este ha puesto la naranja pero ya verás ahora Hipólito como saque el botijo ponga el botijo otro tendrá una rastra de ajos los otros llevarán botifarra ya no te cuento como venga pues a un gallego y se ponga a hacer un pulpo a feira o sea que ello va a ser una cosa de repartir raciones pero pero la cuestión de fondo es tú dices da igual quien lo ha festeado no da igual 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 alguien está utilizando unas instituciones me importa un tal que las esté utilizando yo lo que quiero es a mí personalmente me da igual el siguiente puede ser tú porque no no porque a mí no me vas a pillar con un tema de molinillos uy 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 ¿quién te dice que te van a decir algo verdadero? claro yo vivo en un estado de derecho tú que vas a vivir si ves en Cataluña en Cataluña no hay derecho ni hay estado vamos a ver si yo tengo unos ingresos irregulares para Hacienda y son muy extraños y yo no he realizado informes verbales a mí no me pillas con molinillos porque a mí no me han pagado comisiones por molinillos tienes que demostrar eso yo no sé si perdona yo no sé si la Hacienda Pública está en condiciones de demostrar que algún representante en el Parlamento Español ha cobrado comisiones de los molinillos porque de eso estamos hablando no 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 estamos hablando de que Hacienda no puede dar y lo tiene prohibido textualmente taxativamente y el presidente del gobierno y el ministro de Hacienda lo dijeron esta semana hace dos y tres días respectivamente no pueden dar ni allí ni aquí ni en ningún sitio otra cosa es que estén en un caso judicial y ya el juez abre un juicio y entonces hay causas y se filtran pero Hacienda los datos particulares de una persona sea diputado sea a que haga la calle en la calle La Ballesta no puede dar ningún dato y mucho menos don Federico es un delito es un delito es un delito revelación de eso si es un delito revelación de secretos sino del Faisán pero además que los esté filtrando el periódico de la vicepresidenta periódico que estaría en quiebra si la vicepresidenta del gobierno de la rumba cachondita en la feria de abril la de la caseta y a mí la legión o sea si esta señora que ha salvado a una empresa que está quebrada que debe dos mil setecientos millones de euros que ha conseguido que los acreedores se conviertan en accionistas para mantenerlo y que está sirviendo para liquidar a todo lo que pueda suponer un obstáculo en su carrera hacia la Moncloa si esta señora está autorizando la Moncloa bueno bien pero ella ella piensa que va a la Moncloa va a ser presidenta de la nada bueno pero ella por de pronto es la que domina el CNI y la que tiene el diario El País y en los últimos solo en los últimos las últimas dos semanas ahí ha caído Rodrigo Rato Trillo el marido de Cospedal Martínez Pujalte Ana Torme y más que van a seguir cayendo porque tiene algunos obstáculos más o sea que sea la vicepresidenta del gobierno la que de manera ilegal utilice los datos que solo ilegalmente puede suministrar la agencia tributaria eso me parece tres delitos para una especie de golpe de estado dentro del PP que el Valdraga de Mariano pues deja creyendo Mariano creyó que esta iba a matar a todos y luego que él la iba a matar a ella tontín esta es más mala que la quina esta lo ha enterrado y todavía no se ha dado cuenta de como San Lamberto no sabe que lleva la cabeza bajo el brazo el caso rato ha matado al Mariano porque el día en que le dice el tío de Valencia presidente ¿por qué solo nos detienen a nosotros? demuestra decir presidente nos estás matando eres tú y ayer sale de guindos va a la radio y dice claro que no sabía el presidente es natural ¿a quién en Susano Judio se le ocurre pensar que el presidente no estuviera al tanto de todo? pero que él lo ha desmentido ha dicho que se había enterado por la prensa que estaba también Felipe González se enteró del legal por la prensa ya 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 no pero quiero decir que han tenido la cara dura de decirlo o sea no pero si el problema es que te da igual a mí no me da igual o sea yo no tengo acceso a los datos de la licencia tribunaria sobre todo vamos a ver si yo quiero otra cuestión a mí personalmente y es una opinión personal me da igual quiero saber si hay vínculo con los molnillos es lo que me interesa como si me hablas del despacho de Montoro me da igual donde ha salido la información quiero saber si es cierta o no pero dicho eso la información hay una declaración de intereses en el congreso de los diputados por eso dicen no no esto es perfectamente legal yo lo declare en el congreso la información es pública cualquiera puede ir al congreso y averiguarla no pasa nada que no es la información que está en el congreso que esto es lo que publica que no es lo que publica el país es la misma no 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 que va escúchame de las declaraciones que hay en el congreso si uno se las repasa y con los datos de la agencia tributaria estoy seguro que hay más casos como este que aquí la clave para que haya caso es que la agencia tributaria con esos datos que son públicos porque los han declarado ha ido y según el país le ha mandado a la fiscalía anticorrupción diciendo detrás de esto además de una declaración lo que hay es un posible chanchullo de corrupción y en este momento a mí como ciudadano lo que me preocupa entre otras cosas y te he dicho que me parecía indecente sea legal o no lo que han hecho es que porque solo el diario el país sabe que esos datos se han mandado a la fiscalía anticorrupción eso es así la fiscalía anticorrupción me puede confirmar que está investigando a estos tres diputados por un posible escándalo de corrupción que sería un debate el escándalo de corrupción el otro es que estamos ante otra operación política de derribo de a ver quítate tú para ponerme yo aquí hay una cuestión yo a mí que el diario el país saque la noticia me parece bien oye ellos que se lo que se lo guisen se lo coman informativamente es una noticia que está bien no es el país porque llega ahí y si es verdad vamos a ver independientemente de que el señor Rato sea un delincuente de que lo sea el señor Trillo de que lo sea el señor Pujalte aquí el problema es que en este país se están utilizando las instituciones del estado de forma estalinista se está haciendo terrorismo fiscal no solo con el señor Trillo no solo con el señor Pujalte no con el señor Rato sino con todas las personas incómodas para el gobierno los periodistas todos los periodistas somos perseguidos fiscalmente nos miran nos hacen complementarias paralelas a todas horas es decir que esto se llama en mi pueblo se llama terrorismo fiscal bueno en mi pueblo no se llama terrorismo fiscal pero como abuso si se le consideraría pero sobre todo Libertad Digital ha publicado y demostrado que el señor ministro de Hacienda tiene un despacho que se llamó Montoro y Asociados y ahora se llama Equipo Económico que presentó un informe el ministro de Hacienda para favorecer a una empresa a Bengoa que es cliente de ese despacho que antes dirigía a su hermano lo crea él lo dirigía a su hermano y después su mano derecha en Hacienda Martín Enrico cuyo hermano el hermano Martín Enrico es ahora de nuevo su mano derecha en Hacienda jefe de gabinete jefe de gabinete para ser exactos bueno y que el mismo informe cuando lo saca como informe el ministerio de Hacienda diciendo hay que darle dinero a Bengoa porque la energía solar hay que tratarla mejor que a la eólica y hay que mantener ese dinero esa subvención a las renovables porque Soria quería recortar y entonces al ver el informe Soria dice pero como y de su cartera saca un informe con el membrete de a Bengoa que es el mismo que le habían remitido a él y dice vamos a ver aquí quien es el ministro de industria el señor Benjumea de a Bengoa el señor Montoro de a Bengoa asociados el señor Soria de Soria y a Bengoa porque es que al final le dieron el dinero a Bengoa ¿por qué? porque el señor Benjumea es amigo de Javier Arenas ¿y quién es el pupilo de Javier Arenas? Cristóbal Montoro pero si es que siempre estamos en lo mismo es decir es un problema de corrupción naturalmente que es un problema de corrupción pero eso eso no va a la fiscalía anticorrupción a nosotros no han venido a decirnos oiga y entonces esto es verdad no han ido a Bengoa a decir a ver el informe ese porque esto es un escándalo ni una propuesta de sanción a Cemex que era de 430 millones de repente como por arte de Birli Birloque pasa a 15, 18, 20 millones ya no recuerdo bien la cifra o sea 20 o 30 veces menos y de repente claro se monta un follón y al final le meten la sanción que pedía la inspección pero lo querían reducir a 20 veces menos bueno ¿por qué lo querían reducir a 20 veces menos? pues en fin blanco y en botella lo de los cafelitos pero tengo el barrunto de que el equipo económico es decir el despacho de Montoro asociados etcétera y los asociados sucesores etcétera me da que cobraron algo más de Abengoa que el cafelito de Pujalte y por qué ese dato que apesta corrupción no lo mandan a la fiscalía porque el ministro de justicia el señor Catalá que viene por cierto del mundo del juego de las tragaperras que es el que lleva a Codere la patronal del juego que la lleva también de cliente al despacho de Montoro que fue de Montoro el equipo económico que lo hemos publicado también nosotros por qué no va a la fiscalía anticorrupción diciendo esto esto tiene muy mala pinta como hicieron con lo de Rato por qué no lo hacen porque aquí hay unos cuantos que están utilizando la ley los aparatos del estado el CNI la agencia tributaria en beneficio propio para hacer su carrera política cargándose todo sin respeto alguno por las leyes y exclusivamente en una actividad que es de mafiosos o sea lo que estamos viendo ahora es una pelea de clanes de mafias dentro del PP para ver quién hereda a Mariano que al final no va a haber herencia para nadie porque se van a matar todos pero lo que estamos viendo no es una noticia una filtración es una guerra de clanes por la sucesión de Mariano que está muerto y no lo sabe bueno yo creo que este es el momento de irnos a riegas asociados que es un refugio o sea y que sigue incrementando el número de sentencias ganadas 2100 sentencias ganadas ya así que bueno la verdad es que el éxito prácticamente está asegurado es un fenómeno es que es un fenómeno es que llevan 20.000 casos y eran 2100 casos ganados los ganan y suma en recursos el 100% el 98 a la primera y el 100 a la segunda si, si bueno pues si están en una situación bien es verdad que primero primero te hacen una entrevista eso es a ver si hay casos puede allá de forma gratuita y sin compromiso en el 900 101 775 900 101 775 bueno y en el corte inglés que tenemos Laura los 8 días de oro hay que aprovechar porque tienen todas las prendas y colores que os podéis imaginar y lo más importante los mejores precios para todos por ejemplo para hombres si te llevas un polo o un pantalón o una prenda de punto de la marca Dustin te costará 29 euros pero si te llevas dos pagas solo 50 y además un 20% en cinturones corbatas fulares fulares y maletas en los 8 días de oro del corte inglés y para saber los centros que abrirán este domingo podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122 bueno y con la cel yo creo que a López Aguilar a López Aguilar si porque la fiscalía ha dicho al supremo que hay caso bueno pues con la cel le va a aportar cosa que se veía venir lo que yo no sé si ahora todas las televisiones que pasearon al señor López Aguilar insultando a su ex lo van a pasar también y van a dar esta información pero él imagino que le afectará todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento es lo que te aporta con la cel contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y nada lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es bueno pues una pausa y vamos con la que se está con el pastel que se está cocinando en Andalucía que es un pastel maravilloso ya tenemos faisán trufado griñán y ahora nos falta el faisán chaves alias baches o sea que está a punto de entrar en el horno está pero a punto le falta que lo rapen como a los gorrinos valga la en Teruel el gorrino cerdo de la vista baja y tal es dios o sea en Teruel al cerdo lo apreciamos mucho o sea Don Manue no es nada personal al contrario os acabo de estropear no 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 quiero decir pues que le quitan la barba y lo meten al horno en cochinillo no que la mete afuera que la cuara pero hombre claro que no es ofensiva en lo personal vamos a ver por cierto otro pobre de pedir Don Manuel después de 30 años 20 años presidiendo la junta ministro dos veces vicepresidente del gobierno de Felipe González que es increíble presidente del PSOE presidente del PSOE y luego griñán solo tenía 60.000 euros en el banco cuando no ha tenido que gastarse en nada o este hombre es muy caritativo o es un vinguero sin éxito nunca o sea ha perdido en todas las ruletas del mundo o tiene algo en Marruecos porque un día llega a Marruecos dice me siento como en casa digo a ver si es que es suya a ver si es que es verdad no sé bueno ¿cómo está el tiempo? pues ya les digo si están pensando en el fin de semana tienen a mano la guía Repsol que ha empezado a llover ha empezado a llover ¿por dónde? normalmente empieza a llover en España por Galicia por Asturias ha entrado un frente lluvioso por el norte que a lo largo del día se extenderá pues por lo menos si no llega a Madrid pues cerca va a estar de momento está en León Zamora Las temperaturas más o menos se mantienen igual tenemos 12 grados en Madrid llegaremos a 23 la máxima en Lérida 29 grados 29 grados en Lérida es calor es bastante calor es una ciudad muy fría sí pero luego con temperatura continental cuando pega el sol eso es bueno y la mínima 4 grados en León o sea tiempo revuelto esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo por eso a través de Fundación Repsol ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo si quieres conocer nuestros proyectos entra en Fundación Repsol.com Fundación Repsol Energía Social Bueno, ¿cómo está la bolsa Luis Fernando Quintero? Bueno, pues en este momento el IBEX 35 se anota un 0,7% el IBEX está cotizando por encima de los 11.500 puntos en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está por debajo de los 120 puntos básicos en 118 el bono español a 10 años se cambia a 1,35% y bueno sigue siendo Grecia la preocupación de los inversores está a la vista puesta en esos acuerdos que ya no se esperan hay un ultimátum encima de la mesa es el 11 de mayo sí, eso es el 11 de mayo si no hay acuerdo dejarían caer ¿cuántos ultimátum ultimata llevaba ya la lleva la cosa llevamos como 5 o 6 sí, yo casi cuento a uno por semana unos 20 de momento no se ha producido ningún impago griego esto conviene saberlo también de momento ya veremos no, no, no han dejado de momento ni impago ni pago o sea, es que no se ha producido nada hombre, impagos impagos griegos si hay lo que hay es renegociación de deuda vale, pero no hay una declaración de suspensión de pago no se ha producido nunca pero se va a producir bueno, es un país solvente que duda cabe ese es el ultimátum si no pasa por el aro el 11 el 11 es un default bueno, no, ya verás ya verás a que después del 11 viene un 12 y después del 12 viene el 13 eso es hasta ahora pero como esto esto nunca pasa nada hasta que pasa sí, sí, sí mira el PP el PP es indestructible sí, sí la OCD no sé si llegó a decirlo Suárez quería un partido que iba a durar 120 años hijo oye y fueron 120 días o sea, que cuidado bueno vamos a la noticia de interés general no solo cultural esta realmente es de interés general de la 11 sorprendente Laura sí, porque el Teatro Real quiere actualizarse y modernizarse y que entre sus muros no solo suenen ópera y música clásica para ello del 10 al 27 de julio cambiará la voz de tenores, bajos y mesosopranos por las del Tonjón Juanes, Miguel Póveda o Rafael estos artistas serán algunas de las invitadas del primer festival de música pop y rock de la historia del Teatro Real el Universal Music Festival lo estrenará Elton John con su solo piano show en el que hará repaso de sus grandes éxitos comienza el 20 de julio del 20 al 27 de julio porque también el Teatro Real tiene que titular en inglés una de sus o sea es que pasa que aquí la publicidad si no la hacen en inglés no la compran los españoles o sea es que no cabe un tonto más mi única cuestión es ¿podrá subir la vicepresidenta bailotear con poveda y tal cuando suene algún flamenquito porque esto va a camino de flamenquito? oye pues a lo mejor le dan la opción ¿no? a lo mejor sí el show está garantizado es que yo lo veo Teresita Rodríguez tal para entonces Susana Díaz ¿esto para qué fechas es? para Jus todavía no no ha roto aguas todavía entonces Susana no está todavía para bailar pero hombre la vicepresidenta del gobierno la rumbera entusiasta y la sevillana fallida oye pues y el Kichi que para entonces a lo mejor es alcalde de Cádiz bueno entre las víctimas se me ha olvidado Teofila Martínez Rita Barberá es que el sorallismo va a acabar con el pepismo es una cosa tremenda a ver ¿qué dicen nuestros tuiteros? Sancho por ejemplo en arroba es la manana de FJL nos envía un enlace y dice arroba isabeleta baila mejor que Soraya bueno arroba isabeleta es un perro caniche que baila sevillanas y la verdad es que se le da bien manda manda ese enlace nuestro oyente luego otros oyentes por ejemplo José Torre dice algunos políticos tienen una cara de hormigón armero haciendo un poco de palabras con el apellido del responsable de Collosa Luis dice solo cobró 5000 euros por asesorar que pardillos que se lo digan a monedero eso es verdad y J.C. Santos dice que está de acuerdo en que no es bonito lo de trillo y lo de pujalte pero por favor ¿alguien le puede decir si esto es legal? es que el problema es que ellos han hecho una ley que no es una ley es una manga que es una manga como la de los sacerdotes de Persia o sea que llega hasta donde quiera llegar o sea ampliando las incompatibilidades que dice trabucándose o sea batrucándose el señor Hernando es que en ningún país es aceptable que un político esté cobrando por asesorar verbalmente a una empresa privada o sea porque no está trabajando no sé en Cáritas o tiene una empresa en la que hace tornos no está dándole información privilegiada a una empresa de determinadas cosas por eso está prohibido en este caso no hay ningún problema de información ¿le da una licencia o no? porque aquí aquí hay unos molinillos en una comunidad autónoma hay una empresa que se dedica a hacer contratos públicos en esa comunidad autónoma y hay un tipo que tiene una visión privilegiada de la economía macroeconomía mundial y que se va a tomar un café cada 15 días voy a dar una pista a ver ¿qué partido manda en Castilla y León? ¿ahora mismo? sí creo que el Partido Popular bien ¿y a qué partido pertenece Martínez Pujalte? al Partido Popular de Martínez Pujalte no al Partido Popular al Partido Popular y estando en Madrid ¿tú no crees que Martínez Pujalte tendrá una relación confortable cómoda no diría privilegiada pero bien fluida con aquellos que en Castilla y León a lo mejor deciden o no en Castilla y León en el Ministerio de Industria por ejemplo Soria ¿tú no crees que Pujalte? en los años que se está investigando está en la posición el que mandaba era Zapatero era el año pero en Castilla y León en Castilla y León está en la licencia estamos diciendo que en ese caso Soria como Ministro de Industria no pintaba nada que eran las concesiones de las comunidades autónomas bueno hay que decir además que la información la publica el país días después de esa exclusiva sobre la concesión a las eólicas en Castilla y León claro que apuntan directamente al consejero castellano León que es lo que dijo Pedro Sánchez que era un escándalo de las termosolares que dijo que dijeron de las termosolares no no que son eólicas pero nada pero se acaba de hacer nacer a Antonio Machado en Soria en un patio de Soria si si es que ¿quién ha hecho eso? Pedro Sánchez si si dice que nació en Soria y tal pero fíjate que está en el bachillerato mi infancia son recuerdos de un patio de Soria de un patio de una solana en Soria así vais a confundir a la gente no pero pero es que yo estoy atónito con eso pero repito es que en Libertad Digital hemos publicado que la concesión a las solares de Abangoa primera empresa del sector viene bastardeada por un caso tan escandaloso que en México sonrojaría a Peña Nieto es decir que un ministro se presente con el informe del ministro del ministerio para que le den dinero al señor Benjumea de Bengoa amigo de arena amigo de todo el mundo mandan en Sevilla bien y llega el ministro de industria que quería recortar ese subentendente pero como si este informe me lo ha mandado a mi Abangoa con su membrete oye y nadie ha hecho pero ni una pregunta además desde que lea Paula Coelho en Rosa 10 ya ni siquiera Rosa 10 hace preguntas de oposición no me extraña no Pablo Coelho verdad es que lo próximo es JJ Benítez y luego los extraterrestres pero respondiendo a la pregunta de no me parece bien lo de puja el tilo de trillo pero alguien me puede decir si es legal o no la respuesta que le podemos dar en estos momentos yo por lo menos es que no sabemos ni siquiera si se está investigando porque han pasado ya dos días y la Fiscalía Anticorrupción no ha confirmado o desmentido que esté investigando unos datos que supuestamente la agencia tributaria le habría mandado porque habría vamos a suponer que sea todo legal entonces porque lo está investigando la agencia tributaria estamos ante un caso menor digo de menor de momento porque esto es un primer indicio pueden salir más cosas o no yo creo que el que puede tomar una tarta o sea no fue un café fueron 75.000 euros en un año lo que en café pero que vamos que a ti te dan 2.500 euros al mes por un café o sea 5.000 euros al mes por dos cafés oye pues yo creo que puedes ir a la tarta de limón ¿no? o sea ¿por qué no? pero es que nosotros hemos publicado la tarta de limón y la pastelería es que lo hemos publicado o sea y por qué la Fiscalía Anticorrupción no se interesa dos casos además de equipo económico uno el de Avengoa y otro el de Codere uno afecta al ministro de Hacienda con el de Industria como testigo y otro al ministro de Justicia con el de Hacienda como testigo también eso ¿qué pasa? que aquí solo se investiga lo que dice Soraya que se investigue es decir lo que sale en el país periódico de Soraya el país multicolor con Soraya bajo el sol han colgado han colgado ya en Libertad Digital las imágenes de la Vega y lo que no me acordaba yo de esas imágenes es que también como Soraya trata de sacar a alguien a la pasarela para que baile y no le acompaña que es Ana Pastor es una persona formal y se la ve a ella muy bien Ana Pastor la ministra de Fomento la ministra de Fomento la de verdad en este caso si se ve a quien trataba de sacar a la pasarela y Ana Pastor que no bailó y Ana Pastor también en esa caseta del PP de Sevilla y dijo yo tampoco salgo no me llames con el dedo hay que decir que Fernández de la Vega Vogue que ahora parece su sobrina su sobrina pequeña porque realmente lo que ha hecho Monereo con esa mujer impresionante lo hacen con las pirámides y tenemos imperio egipcio para dos o tres milenios pero bueno pero hay que decir que después ella y Leire Pajín se fueron a visitar en este estilo zapateril a una un premio Nobel o una cosa parecida que defendía la ablación del clítoris como una tradición africana islámica que había que conservar con un par ambas las feministas y las dos disfrazadas se comparan en el mismo modelo bueno una era queen size y otra king size ¿no? pero bueno de Miriam Makeba para cantar pata pata o sea pero esa ridiculez iba acompañada de una vocación criminal que es defender la ablación del clítoris o sea es que es que todo lo que hacían ahora como debió sufrir en la pector en ese viaje eso pasa por ir a Maputo en fin ¿peloteamos con Nadal? sí podemos pelotear con Nadal pobrecito que ha caído en el godón ya no nos queda ni Nadal bueno a lo mejor nunca sabes Nadal a veces resucita podemos pelotear con Telefónica el próximo 29 de abril y de paso le damos a venga Rafa conmigo puedes tenemos que entrar en www.vive.telefónica.com barra yo reto a Nadal y contestar una serie de preguntas sobre televisión y deporte si estamos entre los afortunados podemos pelotear con Nadal pues podemos entrar en el sorteo de unas estupendas raquetas también hay un hashtag yo reto a Nadal aquí encontramos toda la información si todavía quieren participar bueno y por dónde van los oyentes Maite Lourriro pues ya los oyentes han pasado la línea de las teorías de qué es lo que está pasando en el PP llegan algunas todavía pero ya directamente se lo toman con humor algunos dicen que quizá Mariano Rajoy ha grabado el videoblog en una habitación del pánico pues es verdad que tiene ese aire y además hay una cosa en las habitaciones del pánico que es que las ventanas son falsas son de esas que se iluminan pero que son artificial o sea ¿las has visto? no bueno pues mira o sea es que claro en Barcelona es que vivís todavía vivimos en el pánico no hace falta la habitación pues es una habitación como ahí pero imagínate que ahí ponemos una parece que es una ventana es falso la luz que parece que viene del exterior es falso es una luz indirecta que produce el efecto de que es una ventana no es una ventana detrás hay un muro pero engaña y pones ahí dibujadas una maceta incluso puedes poner un bonsai o una cosa y oye y dice oye que bien ¿no? que luz tenéis aquí no no es que aquí aquí el cuidado de la clase obrera es enorme aquí esto no es como Martínez Pujalte pero bueno hay mucho enfado entre los oyentes dicen que en caso de que sea legal esa compatibilidad de trabajar para el sector privado y en el sector público a la vez es porque los propios diputados hacen las leyes para beneficiarse así evidente echa la ley echa la del campa buscamos valientes que den un paso al frente Bueno estamos revisando ya está en Libertad Digital ya se puede ver el momento en que Fernández de la Vega esta sí hay que reconocer que tiene esperita en discoteca es que tuvo una juventud valenciana y la gente valenciana es muy jaranera y hecha para adelante bailando sí 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 es un esqueleto que se mueve con tal bueno a una señora de color ignoro si era la partida de elaboración del clítoris o no sé una tía de Miriam Makeva oye que la mueve que parece que está inaugurando el colonialismo y efectivamente ahí se mueve todo el mundo menos Ana Pastor menos Ana Pastor que con buen criterio se niega a moverse que es la única que queda además un regate bastante importante de la Vega porque la coge la saca y Ana Pastor dice sí sí pero atrás y oye como ha mejorado Gloria Lomana o sea luego que digan que es la cadena triste Antena 3 pues ella está infinitamente mejor muy bien muy bien Gloria los oyentes como decíamos antes siguen elucubrando que es lo que pasa en el Partido Popular y algunos piensan que todo esto intenta evitar que José María Andar pueda regresar al PP por eso se están cargando a todos sus cercanos otros resucitan políticamente a Rubalcaba por aquello de que sabe todo de todos tengo mis sospechas de que el videoblog de María no ha sido grabado en la habitación del pánico que no sé si tiene hecha ad hoc en la calle Génova o en el palacio de la Moncloa lo que sí está claro que está en una habitación del pánico si el PP quiere acabar con el paro en España que no deje que Pujalte y Federico Trillo hagan por el empleo que lo repartan señor Pujalte señor Trillo pero cómo no va a ser legal si ustedes han hecho las leyes para que sea legal hay que tener muchísimo morro señor Trillo y señor Pujalte si lo ha hecho que lo pague lo tenga que hacer y que sí sea indecente y no sea indecente indecente es que los diputados cobren con siete años pensión toda la operación de delaciones internas del PP no tendrá que ver por casualidad con el planteamiento de cortar los pies a la posibilidad de que Aznar vuelva tras el descalabro de las autonómicas de mayo claro que tiene razón la Moncloa de que el caserato no les hará más daño electoralmente es que más daño ya no es posible en todo esto que está saliendo del PP no tiene nada que ver el señor que lo sabe todo de todos es un poco raro esto ¿no? a mí no me acaba de cuadrar que sea la vicepresidenta la que sea para ella heredar el PP la única solución del PP es que las bases del PP digan que quieren ellos elegir a quien va a ser presidente del gobierno que no lo deje para el grupito de Génova por favor bueno pero esta es la gran cuestión es decir el PP solo puede sobrevivir a esto a la hecatombe del 24 de mayo si hay un congreso extraordinario y se elige una nueva dirección con otro candidato y si no morirán como murió UCD y como murió el PP con Rubalcaba Rubalcaba claro es que el control del partido lo tiene el jefe los partidos españoles morirá irremisiblemente además y además eso supondrá como supuso la hecatombe de UCD un dominio de la izquierda por 10 años 13 bueno el caso es que Felipe era más listo que esta manguta 13 y medio 13 y medio pero Felipe tenía otra envergadura y el grupo primero del PSOE con Boyer Solchaga Solana y tal era otra cosa y la muerte de la UCD supuso la irrupción de otro partido y eso puede ocurrir igual ahora que Garicano y compañía están tan socialistas este domingo socialistas socialistas hombre alguien que quiere imponer el impuesto de patrimonio y de sociedades es un patológico socialista y además tú has visto el proyecto fiscal de Ciudadanos lo he visto por eso te digo tú apoyaste al PP en 2008 perdona vamos a ver yo este domingo repito escribo en Libertad Digital al respecto es más importante desde el punto quitar el impuesto de sucesiones y de patrimonio que bajar el IRPF el IRPF en un momento puede necesitarlo un estado el impuesto de sucesiones y de patrimonio es robar la libertad de la gente y en la libertad de la gente es esencial la propiedad no hay propiedad sin libertad y no hay libertad sin propiedad y eso es lo que distingue a los liberales de los socialistas y a los vivos no, yo quería hablar yo lo decía lo de 2008 porque el proyecto fiscal de Ciudadanos si reparas el que defendió Manolo Pizarro en el famoso debate con Soles es el mismo pequeño detalle no, no, no es el mismo no es el mismo porque precisamente el PP y en especial la Comunidad de Madrid y varias comunidades han ido eliminando el impuesto de sucesiones y van ya por el de patrimonio que es lo normal porque además no se puede pagar no se debería pagar constitucionalmente está prohibido pagar dos veces por la misma cosa pero hay una cuestión que es esencial o sea la libertad incluye la libertad de tener la libertad es la libertad de la propiedad de uno mismo yo soy libre porque soy propietario de mí mismo de los frutos de mi trabajo de lo que yo creo y de lo que yo gano y ningún político tiene derecho a robarme mi libertad que es mi propiedad yo puedo llegar a un acuerdo de que a cambio de unos servicios del Estado yo pago unos impuestos lo pago preferentemente de forma indirecta en la cosa pago los impuestos pero que a mí por haber ahorrado me vuelvan a agravar y además por haber vivido y haber dejado algo en mis herederos me vuelvan a robar muerto o sea eso es una mezcla de latrocinio y socialismo el impuesto patrimonial de sucesiones son redundantes por supuesto es que son redundantes el patrimonio es redundante sobre el IRPF claro déjame que explique algo sobre el impuesto de sucesiones ya que no está el pobre Garicano dejadme que lo explique no, no, es que el pobre Garicano aquí no viene porque no lo habrás invitado perdona está invitado está re que te he invitado lo mismo una entrevista solicitada de momento pues yo creo que Garicano debería venir y explicar eso que voy a explicar yo ahora de modo muy breve este programa tiene más de 400.000 oyentes yo creo que más de 500.000 según las últimas estimaciones que tenemos de los 500.000 oyentes que nos están escuchando ahora mismo yo me pregunto y no es una pregunta retórica cuántos de ellos tienen además de una vivienda habitual que vamos a excluir de la base imponible del impuesto de sucesiones déjame acabar Federico además de la vivienda habitual que vamos a excluir además de la empresa o del negocio familiar que vamos a excluir hemos excluido todo eso después de excluir todo eso vamos a poner un millón de euros por heredero un millón digo no, no mil euros un millón de euros porque te digo porque te estoy explicando el programa de estudios no, no, sí pero porque un millón explícame por qué dicen un millón porque aquí Aguado primero eran 700.000 ahora es un millón no, Aguado dijo que estaba en estudio no, no, sí una vez estudiado es un millón 700.000 estaba estudiando lo han estudiado un millón un millón un millón por hijo por hijo y por botijo claro esto es como decir que 500.000 que nos están escuchando vamos a esclavizar a 20 no, no por eso 20 no, que es que no tienen derecho si tú me dices que no tienen derecho si tú me dices el Estado no tienen derecho a poner impuestos no, no, eso no son impuestos eso es impuesto redundante eso no son impuestos es confiscar mira, de todos los que estamos en esta mesa el único que ha pagado el impuesto de sucesiones soy yo porque yo vivo en Cataluña no, perdona en Cataluña existe lo acabo de pagar en Cataluña existe el impuesto de sucesiones por cierto no tenía una base de un millón de euros ni tenía ni tenía un negocio habitual no, te estoy diciendo que existe es decir el impuesto de sucesiones existe en Cataluña en Madrid en Madrid está bonificado en un 99% existe igual pero está bonificado no, no existe que sí Federico que está bonificado en 99% para evitar a Montoro que es tan socialista como el señor Garicano bueno, pero si tú me dices que el socialismo consiste en hacerle pagar un 4% a un señor no, no que se ha muerto oye, no, pero es que ahí vamos ahí vamos mi padre eso es socialismo sí, efectivamente es socialismo bueno, pues si eso es el socialismo yo luché por otra cosa perdóname un segundo mi padre se murió el año pasado mi padre no ha pagado dos veces el impuesto de sucesiones lo he pagado yo a mí me toca ¿qué tienes que pagar? antes pagaba patrimonio pero padre antes pagaba patrimonio o sea que es que ha pagado varias veces no, perdona es que no me entiendes el impuesto de sucesiones lo he pagado yo que no tienes por qué pero por qué me pagas porque yo respeto las leyes por eso te lo tengo que pagar bueno, no tú respetas a la policía que es lo que respetamos todos no, eso no son abusos no, vamos a ver tú no tenías por qué pagar porque tu padre ya pagó porque tienes que pagarte no, mi padre te garantizo que él no pagó ningún impuesto de sucesiones lo he pagado yo ¿cómo va a pagar tu padre el de sucesiones? pues no lo pago dos veces es bastante lógico pero tu padre ya pagó el IRPF tu padre ha pagado impuestos y patrimonio, patrimonio de todo lo que tenía ya pagó a mí me tocó una lotería genética que a otros ciudadanos por desgracia no les ha tocado es decir, a mí sin hacer nada me ha caído un patrimonio muy bien el Estado me dice como creemos en algo que sí, Federico ¿cómo que una lotería? sí, señor que tu padre trabajó sí, pero no lo hizo para mí mi padre trabajó yo he tenido para ti para ti para el Estado para el Estado lo conocías tú mejor que yo a mi padre lo conocías tú mejor que yo vamos a ver bueno, pues entonces déjame que te explique lo que hizo de su vida él trabajó como tantos españoles tenía un patrimonio y yo tuve la suerte de ser su hijo es un azar es un azar ¿cómo que es un azar? para mí es un azar que tu padre no se lo va a estar en el bingo y te dejará algo es un azar Federico, no, es un azar no, el azar es que tú defiendas que te gusta volver a pagar el impuesto que ya pagó tu padre a mí no me gusta pagar a mí no me gusta pagar ningún impuesto en el caso supongo que como a nadie en el caso pero si me dejáis acabar en el caso de Ciudadanos en el caso del impuesto que proponen Ciudadanos eso es una reforma que hizo Esquerra Republicana y que fue una condición sine qua non para pactar con Ciu por eso se reimplantó el impuesto de sucesiones en Cataluña la propuesta que hace Ciudadanos es primero crear un impuesto nacional para que no existan para que no haya distorsiones del mercado ¿qué distorsiones? las distorsiones quiere decir que el abuso sea general o sea que no se libre nadie de tener que pagar tres veces por la misma cosa no crear una distorsión para que el abuso sea global y luego otra cosa vamos a ver vosotros estáis diciendo hablas de los 500.000 oyentes no yo te digo que de los 500.000 a lo mejor lo tienen que pagar dos oye perdona y si es injusto no se puede hacer una ley para una persona si es injusto es injusto ¿cuántos de los 500.000 oyentes van a tener que pagar más IVA por la leche por las legumbres por la carne por la alimentación todos todos vamos a ver todos se quiere aplicar un IVA igual que el de Alemania todos 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 tendrán que pagar un IVA igual que el de Alemania sí no, no, no no, no, no pagar el mismo IVA que Alemania bueno, tú no quieres pero hay un partido que quiere parecerse Alemania Pepe, entiendeme yo prefiero no parecerme Alemania aunque ya te digo este domingo intentaré explicarme digamos más conceptualmente aquí en Libertad Digital sin libertad no hay propiedad lo explico yo entiendo incluso lo de Alemania yo entiendo que se pueda subir el IRPF que en un momento determinado que no se va a subir atiéndeme que me dicen que lo va a bajar más lo dijo Montoro ¿por qué voy a creerme yo al señor Garicano? que no te creas a nadie no, es que no me creo a nadie por supuesto que no me creo me creo a los políticos que han bajado los impuestos me creo a Esperanza Aguirre que los ha bajado en Madrid y me creo a Aznar que los bajó cuando estuvo en el gobierno ¿te crees a Zapatero que también los bajó? Zapatero no los bajó ¿cómo que no? ¿cómo que no los bajó? bueno, pues entonces perdona subimos 10 puntos de presión fiscal con Zapatero al final de los 8 años malditos de Zapatero aparte de hundir España pero yo entiendo que en un momento determinado los impuestos puedan ser más altos por lo que sea porque hay inundaciones porque tenemos muchísimos viejos cosa que va a pasar en España etcétera lo que no entiendo y además no acepto es que un político tenga derecho a decir y además como has ahorrado y tienes un patrimonio te voy a volver a poner un impuesto y como además mejoroba que puedas dejarle dinero a tus hijos tus hijos también van a tener que pagar por ti porque esto es la idea de que la propiedad no es un derecho no es un derecho inalienable no es un derecho ligado a la libertad de la persona sino que solo puede existir en virtud de su función social y vamos a Augusto Conte y a Carlos Mars y a todos los que han hecho de la tierra y a la parte basurienta de la constitución española que dice que todos los españoles tienen derecho a la vivienda oye pues vete aquí y coge tu derecho a la vivienda y te haces con una vivienda en Madrid y además nos ahorramos el ave cuando vengas a la tertulia o sea vamos a ver que no hay derecho que no hay derecho a vulnerar la libertad de las personas que incluye la propiedad y esos son impuestos para castigar la propiedad y castigar la propiedad es castigar la libertad de las personas tengan mucho o tengan poco tengan un millón o tengan 10.000 euros que no que es un problema de principio no es un problema decir es que va a afectar a pocos es que va a afectar a pocos perdona es que eso primero no es más que un gesto puramente demagógico decir voy a castigar a los ricos mentira los ricos como pasa en París se van a Londres que ha pasado con el impuesto de las grandes fortunas que el brillante garicano quiere resucitar que lo ha tenido que quitar Manuel Valls porque en la segunda ciudad de Francia es Londres toda la clase alta de París se ha ido a Londres o Bruselas pero vamos a ver si hay una pero repito aunque fuera una persona no se puede hacer una ley injusta las leyes tienen que ser justas yo entiendo poder pagar tener que pagar más o menos impuestos yo no quiero pagar yo tengo que trabajar hasta julio para que el infame Montoro subvencione el proceso separatista catalán cosa que me toca las narices pero mejor va más que haya encima impuesto de patrimonio y encima que vengan los de ciudadanos que se decían liberales a poner de nuevo el impuesto de sucesiones que Madrid afortunadamente ha desaparecido es que manda narices es que manda narices porque eso ni el PSOE o sea hasta el PSOE ha quitado en algunas comunidades el impuesto de sucesiones es tan evidentemente injusto o sea en Andalucía un tercio las herencias se dejan sin cobrar un tercio y la dejan sin cobrar los pobres no los que tienen un millón de euros es un problema de principio que no tiene derecho un político a quitarme lo que yo he ganado y he ahorrado después de pagar impuestos el impuesto de sucesiones hace que mucha gente tenga que vender por ejemplo la vivienda que le dan de su padre porque no pueden pagar el impuesto pero eso ¿dónde ocurre? en Andalucía por ejemplo en Madrid no de muchos sitios de España el día que se aplique esa propuesta que hace Ciudadanos que se aplique en Andalucía y en Cataluña por ejemplo si existiera el impuesto de sucesiones que proponen Ciudadanos en Cataluña yo no habría pagado nada yo no quiero que haya impuesto de sucesiones yo sí quiero que haya impuesto de sucesiones porque creo que hay un elemento de redistribución de la renta de redistribución y el IRPF perdona no es libertario es que para eso están los impuestos o sea se supone que el IRPF está para eso también es decir que los que trabajamos nos levantamos a las 5 de la mañana y trabajamos más que pujarte para eso bueno pero es que tú crees que es el único impuesto que de este paso nosotros pensamos que va a haber otros las personas que saben de economía y saben cómo funciona la economía y el mercado yo que soy un ignorante que solo soy licenciado en económicas creo que tiene que haber un impuesto de sucesiones cuando crearon el impuesto de patrimonio la justificación que dieron no fue redistribución de la riqueza ni justicia social cuando se crea el impuesto de patrimonio se dice que es casi como un catastro que era una forma de saber las propiedades que se tenían y por eso se decía que de una forma simbólica que es una herramienta que en manos de alguien que en algún momento puede necesitar aumentar la recaudación empieza siendo una cosa puntual y acaba siendo una forma de grabar por segunda por segunda vez lo mismo estábamos hablando de otra cosa de impuesto de sucesiones yo coincido en eso yo coincido en eso matrimonio y sucesiones es lo mismo es un castigo 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 es castigo castigas a la gente que ha ahorrado confundiendo donaciones con patrimonio no, no, no son tres diferentes le llaman de tres formas distintas a lo mismo y que son por tu patrimonio por lo que puedas dejar a tus hijos y por lo que puedas regalar a alguien yo coincido con esa idea yo coincido con esa idea de que patrimonio tiene una componente censal y debería ser esa yo defiendo eso en cuanto a sucesiones puede haber quien no crea en ese impuesto esa función ya no es necesaria es que yo no hablo de eso fue hace muchos años es que yo no hablo de eso desde luego nos da muchos votos este tema bueno, y que hay muchas cosas que no te darán bueno, entre los 500.000 oyentes de esta casa y ahora mejor hay dos por productos básicos de primera necesidad no digas les vais porque yo no soy dirigente ni militante yo estoy hablando de un partido yo soy de un partido al que tú dices que vas a votar yo digo que voy a votar ese partido yo voy a votar en las generales en Madrid por supuesto votaré al PP vas a votar en Madrid votaré por lo menos a Esperanza Aguirre porque ha bajado los impuestos porque Ignacio González que ojalá fuera el candidato se peleó tres años y medio con Montoro para no imponer de nuevo el impuesto de sucesiones y patrimonio como quería el infame Montoro que al parecer es la inspiración del brillante Garicano que al parecer es el gurú del simpático Albert Rivera que al parecer no entiende que ponerse al lado de un inspector de la agencia tributaria es mucho peor que en tiempos de Franco ponerte al lado del lute porque la agencia tributaria y corrupción son sinónimos todos los funcionarios de la agencia tributaria son delincuentes perdona viniendo de Cataluña la agencia tributaria es un pozo de corrupción los funcionarios precisamente no son ese señor es un funcionario me parece perfectamente honorable ese señor es un político que dirige un sindicato de agentes de la agencia pero vamos a ver la agencia tributaria no tiene ningún control en España en España no pero ese señor es un delincuente no es un funcionario del Estado no un tío de la agencia tributaria es un delincuente en principio es un peligro público no un peligro o sea un tío de la agencia tributaria es un funcionario como todo cualquier perdona si es amigo tuyo bendito sea Dios no lo conozco de nada no lo conozco de nada no, no, no digo que bueno ese señor en concreto del que estamos hablando es un funcionario del Estado vamos a ver Pepe que en Cataluña se vendían las inspecciones a cambio de charles y lo hizo ese señor lo hicieron dos señores que sí y dos aves se llamaba Juguet y Aguiar Juguet y Aguiar dos delincuentes Juguet y Aguiar dos señores dos señores no porque el señor Núñez de Núñez y Navarro la famosa constructora no perdona no está en la cárcel estuvo 10 días y salió porque en Cataluña es costumbre o sea entran 10 11 días mejor dicho es lo que entran y salen ha estado 30 años comprando inspectores solo dos y porque estorbaban y había que echarlos para Huguet también compraba periodistas para echarlos ¿con todos los periodistas delincuentes? sí la buena parte de ellos desde luego ¿todos? todos no aquí no Corega Federico Corega o sea ¿por qué seguimos hablando y tal? porque no tenemos de entrar una postiza pero si la tuviéramos con Corega como estaría bien pegada podríamos por ejemplo el PP si con Corega a lo mejor no se destroza no se pero con el impuesto de patrimonio nuestra fortuna ni para Corega muy mal muy mal para bailar sevillanas perfecto mira fíjate si se descoyunta la vicepresidenta porque está en un estado de euforia muscular que se puede descoyuntar o descomponer es una cosa tremenda bueno ¿y Aegón? pues en ese caso lo recomendamos a la vicepresidenta los seguros de vida Aegón esencial así porque lo que nos cuesta tomarnos un café o comprar el periódico cada día pues te cubre a ti un café de los corrientes no de los de Pujaltea claro bueno hacerse de seguros algo no es súper sencillo solo hay que llamar al 900-177-177-177 900-177-177 bueno ¿y en el corte inglés Laura? el 3 de mayo el domingo es el día de la madre tenemos que ir pensando ya en ese regalo y en el corte inglés quieren que las tratemos como una reina y nos ofrecen todas las posibilidades para hacerle el mejor regalo por ejemplo tienen unos pendientes de plata del corte inglés por 34,90 euros o pañuelos de seda de George Red por 60 euros si le gusta la tecnología un Samsung Galaxy Note 4 por 699 euros y como un libro siempre es un gran regalo nos recomiendan Las lágrimas de la diosa Maori de Sara Lark que cuesta 21,50 euros muchísimas posibilidades www.elcorteingles.es es la página donde podemos consultar los centros que abrirán este domingo y los horarios o en el teléfono 901-122-122 bueno pues nos vamos rápidamente a las noticias y después en la crónica rosa atención que vuelve a Deluxe Belén Esteban abandonada por el enfermero no, no está claro parece que hay dudas me dice Isabel González que no está claro ayer se anunció salta la noticia o sea el nuevo cambio de look de la reina pues oye que estaba el enfermero la ha traicionado mientras estaba encerrada en Gran Hermano VIP se ha ido con una doctora ¿qué te parece? si es que la bata blanca la bata blanca impone mucho iba a ir a contarlo al Deluxe y parece que ahora hay uy algún informe algún informe vamos a enterarnos es raro